¿Qué tal Manuel? Qué gusto saludarte. Vamos a la información deportiva en esta noche de miércoles. Se jugó la semifinal de la Copa del Rey. Partido de vuelta entre Real Madrid y el Barcelona. El Barça había ganado 1 por 0 en la ida, pero se encontró con esto. Un Madrid contundente. Gol de Karim Benzema, que ahí empujaba simplemente la pelota. Un regalito se ponía en ventaja. Llegaba esto. Jugaba colectiva. El remate por parte del conjunto Merengue y ponía así el 2 por 0. Penal de Kessie sobre Vinicius y Karim en plan grande anotaba así para la cuenta del cuadro de Carlo Ancelotti. Y ahí estaba el cuarto. 4 por 0. Tendrá que jugar ahora el Madrid, eliminado de Barcelona. Jugará la gran final contra el Osasuna. Vámonos a los Países Bajos, a la Copa del Ándas y un duelo de mexicanos entre el Feyenoord de Santi Jiménez y el Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez. Vean esta jugada. Santi contra Edson. Con permiso. Le rompe la cintura. Y su remate se estrella en el portero Rulli, que ahí estaba salvando su marco. Gran jugada por parte del ex de Cruz Azul, que así estaba haciéndose el espacio. Y parecía que en el primer gol se salvaba el cuadro del Ajax. Pero no después. Llegaba. Margaría su gol número 17 de la temporada con el Feyenoord. Ahí estaba el golazo de Santi Jiménez. Remate con la cabeza. Venciendo al guardameta. Y así se ponía en ventaja el Feyenoord. Después de esto, una polémica. Al 62 ocurrió algo lamentable. Porque el jugador del Ajax, David Clasen, fue agredido con un objeto que lanzaron desde las gradas. Ocasionándole una herida en la cabeza. Cabe destacar que el canterano Cruz Azul, Randeo Jiménez, lleva tres goles en Copa. Nueve en la Liga y cinco en la Europa League. El mexicano más encendido. Y bueno, continúa el espectáculo de Randy Arozarena. El jardinero cubano naturalizado mexicano. Vamos a ver la jugada que realizó. Increíble atrapada para robar un extra base y una carrera producida. Otro mexicano, Joey Meneses. Además, Arozarena conectó dos hits e impulsó una carrera en la victoria de 7 a 2 de los Reyes ante los nacionales. Para que la franquicia de Tampa sume así su sexto triunfo y mantenga el invicto. Y hablando de atrapadas, vamos a ver esta. El jardinero derecho de los D-Bucks de Arizona, Jake McCarthy. Arriesgó el físico para quedarse así con la pelota. Que se dirigía a terreno de foul. Él fue por todo. McCarthy se fue frente a las gradas para completar el out ante Austin Nola. Y poner fin a la octava entrada en la victoria de su equipo 8-6 ante los pares de San Diego. Precisamente recuerde que Imagen Televisión es la casa del béisbol. Y le tenemos una invitación muy importante. El próximo domingo, doble cartelera. Oakland estará enfrentando a los Reyes de Tampa Bay de Randy Arozarena en el Tropicana Field a las 11 de la mañana. Lo esperamos aquí. Y los Dodgers de Julio Urias estarán enfrentando a los D-Bucks de Arizona a las 2 de la tarde. Recuerde, Imagen Televisión, la casa del béisbol. Querido Manuel, la información deportiva en esta noche de miércoles. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Bueno, vamos a pausa y regresando. Donald Trump está reconstruyendo la historia. Ya cuenta lo que él cree que pasó.